Lo que está claro es que el ministro, todavía hoy ministro, mintió de forma clara porque ocultó una relación que, a diferencia de lo que él viene declarando estos últimos días en su defensa, dice que dio y ofreció todos los datos que le dio la empresa. Pero, claro, es que estamos hablando del presidente del Consejo de Administración de esa empresa, que lo sabe todo y que no lo comunica al registro de intereses de la Cámara. Mire, también queremos que se abra esta investigación porque, como el señor Cañete, todavía hoy ministro, es presidente del Consejo de Administración de dos empresas y miembro del Consejo de Administración de otra, pues también queremos saber que se investigue ahí y ver si efectivamente existen otros datos que puedan revelarnos que también ha habido otras relaciones de estas empresas con la Administración, que igual que se ha ocultado en una, que sabemos que lo existe, porque existe una concesión administrativa, se han ocultado en otras. Y, además, en ese escrito le informamos al presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados, por si lo desconoce, que estamos pidiendo una investigación en relación a un diputado que tiene antecedentes en la línea de ocultar datos de las empresas con las que tiene relación al registro de intereses, tanto de la Cámara como del Gobierno. Como viene haciendo de forma reiterada el Partido Popular, con esta comisión de investigación y con cualquier otra comisión de investigación que presenta cualquier grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, pues la ha vetado. Con lo cual, no va a ser posible que en el próximo Pleno se pueda debatir y votar, que era nuestro objetivo, la conveniencia de la creación de esta comisión de investigación. Quiero reiterarles de nuevo lo que siempre hemos denunciado al respecto. El Grupo Popular tiene votos suficientes para ganar o perder una votación, para ganar, perdón, perder no, para ganar una votación en el Congreso, pero lo que no puede hacer es, de forma artificiosa, utilizar esta mayoría parlamentaria que tiene para condicionar los debates, es decir, para condicionar el orden del día y no introducir ni tan siquiera aquellos debates que entiende no le convienen políticamente. La verdad es que no ha podido ser un no más inoportuno a esta comisión de investigación el día en el que conocemos que efectivamente esta caja B del Partido Popular, que presuntamente estaba en todos los territorios, en todas las sedes del Partido Popular en toda España, pues tenía una gran actividad siempre en los periodos electorales. Estamos cerca de un periodo electoral, se abre una campaña electoral y confío y espero que esta vez esa caja B no funcione y todos los gastos que tengan que realizar el Partido Popular les hagan dentro de la ley y con una caja A. Parecía más bien que el Partido Popular y en este caso el presidente del gobierno y el presidente del partido lo que intentaban eran no movilizar, más bien parecía que querían que pasaran estas elecciones europeas, la cita del 25 de mayo de forma discreta, si no se enteraba todo el mundo casi mejor. Bueno, ahora parece que ya tienen candidato, quieren movilizar. En todo caso, yo le quiero decir que la participación el 25 de mayo es muy importante porque la participación de los ciudadanos en una cita electoral es muy importante porque es la democracia, esa es la democracia. Por lo tanto, en que todos los ciudadanos se sientan implicados y todos los ciudadanos vayan a las urnas, para nosotros es muy importante. Ahora, indudablemente, lo que usted me dice que está diciendo el presidente, que yo no lo sé, que lo está diciendo en estos momentos, sí que se corresponde con lo que vienen diciendo desde el principio de años del eslogan, un eslogan que han colocado de la recuperación económica lo peor ha pasado y España está viento en popa. Y esta no es la realidad. Gracias.